Buenas tardes, soy Gerardo aquí en la Escuela de Contratistas en North Hills. Tenemos aquí a Francisco que tiene un año ya con su licencia y vino aquí nomás para hablar cómo se le hizo el proceso, cómo le va todo con la licencia. Francisco, ¿cómo le va todo? Pues excelente. Antes de obtener la licencia, pues estaba más o menos al trabajo, pero después que obtuve la licencia, pues casi un año y me ha ido excelente. Con la licencia, pues vas a todos lados, no tienes limitaciones en dar los bits, o sea que pues si la gente confía más en ti por lo mismo de la licencia siempre, pero tienes licencia y ya, pero pues hasta ahorita me ha ido excelente.